Música Buenas tardes familia bonita Hoy es sábado día Sábado 9 Son ya las 3 menos 25 Y nada pues esta mañana básicamente lo que hemos hecho pues como todas las mañanas Pues levantarnos, desayunar, ducharnos, poner lavadoras Hacer las camas nuevas de limpio, cambiar la sábana de limpio quiero decir Y ya se acabó Tengo ya, vamos a comer salmón con patatas cocidas Con pimentón rojo que nos gusta mucho en casa Y nada pues me he puesto y me he secado el pelito Que se ha quedado más o menos para verme así con el pelo arregladito y demás Y nada estoy aquí en la habitación del niño haciéndole un espurgueo de la ropa Porque mira ha crecido un montón Entonces Parece que tiene ropa Pero es que no tiene ropa Porque luego cuando se la pone Quítate eso que te queda corto Esto te queda apretado En fin Y entonces hoy le he dicho ¿Tú quieres jugar con la play? Sí mamá Pero después hoy la está estudiando Ha hecho sus deberes, sus cosas No, en fin Porque está ahora de exámenes Y digo pues antes de coger la play Pruébate los pantalones Ah, ah, protestando Digo, claro porque es que si no no sé Si tiene ropa o no tiene ropa Y de todos los pantalones que hay Solamente se ha salvado un vaquero De Zara del año pasado Que era talla 13-14 Y yo no se lo he visto Se lo he visto a Manolo y dice que sí Que le queda bien Y el resto, mirad Toda la ropa que hay aquí Es para darla Toda le queda pequeña Corta Y a pantalones nuevos, nuevos, nuevos Que me da una lástima Porque se la he puesto poquísimo Pues todo esto estoy haciendo Una bolsita Mirad, es otro vaquero Que está nuevo Porque es que A él no le gustan los vaqueros Y claro, pero yo le compro vaqueros Porque Si no, qué pantalón le compro También le compro chino En fin, le compro Todo tipo de pantalones Y esto es una pena Porque se la he puesto poquísimo Están nuevos nuevos Así que se lo daré a algún familiar Si lo quiere Y si no Pues lo llevo aquí A los A los contenedores Y ya está Mirad Sudaderas también Que están nuevas También se le han quedado pequeñas Una pena Una pena en el sentido Una pena de ropa Porque, hombre Yo quiero que él crezca Que esté creciendo Y que Y que, hombre Que aunque le tenga Comprar ropita nueva Que Que vaya para arriba Que él vaya para arriba Y ya está Pues eso es lo que estoy haciendo ahora Organizándole la ropa También los zapatos Que tenía muchos Que le quedaban pequeñas Mirad este polo tan bonito De verano Que se le ha puesto dos veces Y obligado Y está nuevo Una pena En fiesta Voy a hacer una bolsita Con todo esto Para darle a algún familiar Que sé que hay mucha gente De la familia Que le puede venir bien Porque está nuevo Yo con las cosas Que están estropeadas No las tiro directamente Pero lo que está nuevo Que se ha puesto un niño Dos veces o tres Es una pena Y ya está, chicas Mira esta es la camiseta Que me compré en primal Que os la enseñé Que es muy cómoda Para estar en casa Si arregladita Por si viene alguien O está en pijama O está en pijama Solo está en pijama ¡Gracias por ver! Bueno chicas, mientras que se hace el pescado voy a hablar con vosotras un ratito Espero que os estén gustando los vlogs Yo los estoy haciendo con mucho cariño porque a mi una cosa que me gusta, como sabéis Me gusta tenerlo, guardarlo, tener de recuerdo Y lo que pasa es que estoy teniendo un problema con el editor de vídeo No sé lo que le pasa Siempre está funcionando bien No sé si es que he borrado un montón de vídeos Lo he guardado en discos externos Pero a la hora yo pongo a editar cualquier vlog o cualquier vídeo que os haga Y a la hora de exportarlo, tarda dos horas, hora y media, lo que le dé la gana Y está siendo un poco tedioso el tema Por el tema ese de que, claro No sé lo que le pasa al editor de vídeo No lo sé El que viene con el portátil Os dejaré por aquí que es clipchap, creo que es Tenemos que es gratuito Pero no sé lo que le pasa Será que... Pero vamos que yo cada vez que hago un vídeo Lo guardo en el disco duro, como he dicho Y dejo lo que es el editor limpio Pues mira, tarda A mi lo que tarda en exportar el vídeo Exagerado, exagerado Entonces por eso está siendo un poquillo más fastidioso El tener que... No editarlo Porque editarse, editar muy bien El programa es sencillo Pero el problema es luego exportarlo Para que luego lo pueda subir a YouTube En fin ¿Qué le temo? Le temo esa parte Porque sé que luego zoa el portátil Ahí muy despacito Subiendo Exportando el vídeo Un coñacillo Y ya está chica Hoy Manu lo está trabajando Y nada Lo que vamos a hacer Nosotros en principio Ahora lo almorzaremos Estaremos tranquilitos en el sofá Yo voy a seguir viendo ahora series que... Que... Que recomendé el otro día Ayer estuve viendo una película Os dejaré por aquí Como se llama Y bueno Si os gusta Que os recomiende Películas o series Que yo estoy viendo Pues me lo decís Y bueno Esta que hoy os pongo aquí la foto Que la voy a poner Bueno Me dejó Bueno Esperaba más Pero esta ahí lo dejo Esperaba más Y ya está Pues voy a seguir viendo las series Que ya me quedan un poquito Episodios de las dos que os recomendéis Y poco más chicas Hoy el día va a ser tranquilitos Quiero ir A lo mejor Salimos Bruno y yo Porque Aparte de que no hay falta ropa Pero eso ya lo compremos Queremos comprarnos algo Para la noche buena Para estar con la familia Y demás Quisiera Comprarle algo al niño Yo tengo la camisa blanca Que os enseñé el otro día Los zapatos Que a lo mejor me compré algo Pero sobre todo al niño Que está Con más ropa deportiva De día a día Pero para salir Tiene poca Así que Pero hoy Lo que vamos a hacer Quiero ir Al bazar chino Porque vi Una servilleta Servilleta normal De papel Muy mona Muy navideña Y también quiero ver A ver si veo Una taza Que es navideña Para tomarme los desayunos Por la mañana Que este año Se me ha pasado Comprarme Una taza navideña Porque siempre Todos los años Tengo alguna Lo que pasa Que se rompen O al final Lo calientan bien Y quiero comprarme Una así Que sea así Discretita Que no sea muy roja No sé A ver al final Lo que veo Pero quiero comprarme Una taza navideña Y bueno A Manolo Por si sale Que en el centro Hay más variedad También se lo voy a encargar Si sale Y ve No sé Por allí Que tienda hay Allí están Las tiendas Estas De la vaquita Y las tiendas Ay pues le voy a decir Si encuentras Una taza así Navideña Que me la compre Que me gusta Mi desayunar Así con Temática navideña Pues a esta chica Le voy a dar una vueltecita Al salmón Que se me vaya a quemar Con tanta cháchara Bueno chicas Acabo de terminar De grabar dos vídeos He grabado Un vídeo De productitos Acabados Y también He vuelto a hacer Otro look Con la paletita Eclipse Esta paletita Que ya sabéis Todas cual es He hecho este look Que también Lo subiré al canal Porque alguna vez Habéis pedido Si podía hacer Otro look Un poquito más Más de Así natural O colores así Más festivos En fin Que ha salido Que ha salido Muy bonita Esta vez Las sombras Que he utilizado Y eso Como ya sabía Que era un poquito Polvorienta Pues ya Me he curado En salud Y me he maquillado El rostro después Y ya está También os dije Que íbamos A bajar A ver si veíamos Porque a mí se me ha antojado Una Una taza De navidad Había Hemos estado Finas en Tiger Había un montón Os dejaré las fotitos De las que vimos allí Había muchísimas Me costó mucho trabajo Decidirme Cual me gustaba O no Pero al final Me he decidido por esta Mira que cosas más bonitas Mira que chula Y aquí tiene Como su chimenea Y me ha salido 5 euros La había de 5 Y de 6 Había un montón Roja Más así como Con formita de animal Pero esta me ha parecido Muy bonita La verdad que quiero Volver a ir Y comprarme otra Porque digo Bueno esta cosita La utilizo en estos días Así más navideños Y bueno Luego pues las guardaré Con los adornos de navidad Y luego Por así al próximo año Pues te lleva así Una agradable Sorpresa De la tacita Así que estoy deseando Estrenarla Con una infusioncita O lo que sea Y está mirando Dice que no se puede meter En el microondas Pero vamos Yo la meteré En el microondas Porque si no ¿Cómo la vas a calentar? Y que Si eso Que no se puede Porque debajo en el culete Trae unas cosillas Y ponía que no se podía Meter en el microondas Pero vamos Yo la meteré Y si se rompe Pues se rompió Porque vamos Por 5 euros Yo creo que tendría Que poder Meterse en el microondas Había No sé si os he dicho Esta de 5 Y otra de 6 Y luego también He aprovechado Y ahora para la cena Pues vamos a comer Pisitas He aprovechado Me he llegado Carrefour Y vamos a comer Estas dos pisitas Y ya está Estos van a ser Nuestros planes de hoy Y nada Y ponerme a editar Mucho 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 La voy a poner aquí Para que no se rompa Porque quiero que Estéis también Esos dos vídeos Subidos en el canal Y ya está chicas Pues poquita cosa más Pues veremos Netflix Veremos esto Veremos lo otro Y tranquila Aquí en casita Nos vamos viendo Mira ¿Os acordáis que dije Que quería ir a comprar A los chinos Unas servilletitas Muy monas Que había visto Pues mira Que cosa más graciosa Trae dosis Y cuesta Creo que un 80 Este es un modelo Que es como un jersey Y este es el otro modelo Que es un Papá Noel Creo que están súper graciosas Así para Nochebuena Nochevieja Para días especiales Así de Navidad Poner este tipo de servilletas Tan originales Voy a abrir una Para que la vea Mira la servilleta Cuando la abre Es así Muy graciosa Va a dar pena Utilizarla Pero es muy original Y muy bonita Después he repuesto Esta vela La Chai Que me gusta mucho Huele muy bien Y creo que así Y creo que así Duran más Que en la chiquitilla Las chiquitillas Duran muy poco Estos me gustan más Y luego se queda el vasito Que tengo un montón De vasitos como estos Que lo puedo utilizar Para los pinceles O para otras O para ser postres Así que he repuesto Así que he repuesto La velita Chai También he comprado Esta bruma facial Multifuncional Que dice Que hidrata Prepara Protege Ya sabéis Esta es de la nueva Colección de Mercadona Se me ha acabado Mi spray fijador De maquillaje Y me apeteció Probarlo Creo que me ha salido 5,50 Y trae 100 mililitros También Se me está acabando Mi corrector De ojera Y he visto este Que aunque ya lleva tiempo En Mercadona Yo No me había dado cuenta Que estaba allí Hay dos tonos Yo he cogido El número 1 Y dice que es un Corrector Hidravital ¿Vale? Los swatches Que he hecho Me ha gustado este Porque es más Tipo amarillito Y otro es como Más tostadito Y bueno Quería un corrector Que corrija La zona de la ojera Las manchitas Que tenga Y luego también Que sea hidratante Así que a ver Qué tal funciona Y si alguna Lo ha probado Decidme qué tal va Pero vamos Yo los swatches Que he hecho No tiene mala pinta Y ya está Esta es mi mini compra De cositas así Más especiales Luego también Hemos comprado Mantecado Como hemos comprado Pan Y esas cosillas Pero bueno Esto Estos dos productos Son nuevos En mi colección De maquillaje A ver qué tal funciona Y esto es una reposición Bueno Ya están todos los pinceles Y todas las brochitas limpitas Que me da mucho coraje Cuando voy a grabar un vídeo Y que están todas usadas No tengo solamente estos Tengo esos también Ahí Tengo estos otros Ahí Aquí tengo más Pero siempre sabéis Que tenemos pinceles Que nos gustan más que otros Otros están para decorar Como aquellos Pero otros que son Más imprescindibles Y luego tengo este cajón Que es el cajón Donde tengo las cremas Los kinkers Las cositas de la uña Los algodoncitos Y ya se me ha desordenado mucho Se me ha desordenado mucho Este Y este de aquí abajo Que es de las manualidades De los materiales Y demás Así que Eso lo voy a hacer Voy a entretenerme Tengo esta bandejita Esta así Limpiándola Tengo esta bandejita Que no sé si utilizarla Para las cremas Y demás No sé si me va a ocupar Más espacio Para las máscaras de pestañas No lo sé Pero sé que como está así No me gusta Es que tengo mucho chisme Por todos lados No sé si a ustedes dos Pasa igual Pero es que tengo mucho chisme Así que Voy a ello Lo he puesto en esta bandejita Pero la verdad Creo que está mejor En esta otra Cacharrito Porque mirad Ocupa mucho espacio Así ocupa mucho espacio En el cajón Y se desaprovecha mucho Tiene que ser En otro tipo de caja Organizarlo Todo lo que Mi rutina De hidratación De limpieza Cositas de repuesto En fin Cremas protectoras solares Aceite Tengo que ponerlo en otra bandeja En esta me ocupa mucho espacio 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 Gracias por ver el video.